Desde 1949 al 1961, más de 2 millones y medio de alemanes pasaron del este al oeste, buscando un sueño de mejor vida y libertad. Si inicialmente el tránsito estaba permitido en toda Alemania, a partir de 1952 la única posibilidad era el tránsito entre los dos sectores de la ciudad de Berlín. ¿Qué es la construcción de Europa y el mundo en bloques? Se transforma de la noche a la mañana en una barrera que por más de 20 años los separa de sus familiares, de sus amigos, de las personas con quien siempre habían compartido su vida. ¿Te acuerdas? Después, cuando íbamos a jugar a la calle juntas y nos llenábamos los zapatos de arena. Mi mamá nos regalaba, pero teníamos una sonrisa tan grande que no se nos tocó que volvamos. Sí, me acuerdo. Y que teníamos el sueño de recorrer el mundo juntas. Y siempre le recordábamos cuando íbamos a comer a casa de la abuela. Y siempre le recordábamos cuando íbamos a comer a casa de la abuela. Y siempre le recordábamos cuando íbamos a comer a casa de la abuela. Y siempre le recordábamos cuando íbamos a comer a casa de la abuela. En Checoslovaquia, todo estaba listo para una revolución popular. En Berlín, el 9 de noviembre de 1989, parecía un día normal, como muchos otros. Nadie pensaba que aquel día, justo unas horas más tarde, Berlín y el mundo estaban cambiando para siempre. Hoy el presidente anunció en una rueda de prensa que se podrá atravesar el muro de Berlín también desde esta noche. Todavía no hay confirmación. ¡Papá! ¿Has visto lo que ha dicho el presidente hoy? ¡Por fin podemos pasar de alrededor del muro! ¡Podemos ir a ver a tu hermano, a mi primo! ¡Por fin vamos a demostrarlo después de tantos años! ¡Por fin todas las veces! Eso no es cierto. Nadie lo claramente decidió. No hay ninguna confirmación. Es la misma historia que llevábamos oyendo en 30 años. Al principio yo tampoco podía aceptarlo, pero al final, la acostumbré. Luego, conocí a tu madre. Y nacieron tú y tu hermana. Pero el muro sigue estarlo aquí. Hijo, mira. Tenemos más chocos en guardia intentando profesorismo. Y ahora estamos bien. Tenemos una vida tranquila. No tienes por qué preocuparte. El anuncio de la televisión empujó a la gente a salir, para ver lo que estaba pasando al muro. Al principio, erábamos pocos, con miedo, pero con esperanza. En la calle encontramos otros amigos, personas desconocidas con los que comenzamos a hablar, han compartido nuestra esperanza. Y después de unas horas, las personas son miles y miles. Y no solo jóvenes, gente de todas las edades, de toda la ciudad. Que como una corriente imparable que fluye en las calles, todos y todas con una única meta y un único sueño que teníamos reprimido desde demasiado tiempo. Todos comenzamos a correr. Correr sin saber lo que iba a pasar. Podía ser que llegábamos al muro y teníamos que volver atrás. Podía ser que los militares se asustaran y nos mataran, como había pasado muchas veces. Nadie sabía lo que nos esperaba. Teníamos el sueño de cambiar la historia. Y este sueño lo compartíamos con los que en aquella noche corrían hacia el muro. Diferentes, por edad, cultura, condición social e ideales. Todos sentíamos que no, que no podíamos aguantar más. Ahora era el momento, era nuestro momento. Y todo el mundo nos estaba empujando. Hasta que llegamos delante a los militares. ¡Suscríbete al canal! 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 Los militares no habían recibido ninguna orden, pero en aquel momento saben que tienen que tomar la decisión más importante de su vida, disparar a la multitud o dejarla pasar. Ellos saben que de esta decisión puede depender la vida de muchas personas, también de la suya, si el poder autoritario lo declara culpable. Pero deciden que tienen cabrón y así cambiar la historia. Aquel día por fin subimos encima del muro, aquel muro que por tantos años nos quitó la posibilidad de mirar lo que había detrás de él. Alguien empezó con martillos y picos a romperlo. Desde aquel momento destruimos todo lo que pudimos. Cada uno quería sacar un pedazo de cemento del muro para recordar toda la vida, lo que aquí el día ocurrió y cambió nuestro futuro y el de todo el mundo. Música 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 ¿Quién logró destruir el muro? No fueron los políticos que seguramente lo habrían dejado otros cien mil años para dividirnos. No fueron los periodistas que miraron la noticia, pero como dan tantas otras miles. No fueron los militares que saben obedecer, pero no saben observar los grandes cambios de la historia. Fuimos nosotros, con nuestros brazos, nuestras manos, nuestros ojos, una increíble fuerza colectiva que sin ponerse de acuerdo nos llevó a todos allá, donde la historia nos encerraba y nos lastimaba, para mirarla en la cara y cambiarla para siempre. Música Lo logramos en India, donde en 1947, después de 30 años de movilización de millones de personas, la campaña de desobediencia civil, animados por un líder que todo el mundo admira como Makar Magandí, terminamos con la dominación inglesa. Lo logramos en Polonia, donde las luchas sindicales del movimiento Solidarność, a partir de 1980, se transformaron en las fuerzas que permitió llegar a un cambio político, terminando con la dominación comunista en 1988. Lo logramos en Tunisia, donde una intensa campaña de resistencia civil, protestas pacíficas y vuelvas generales ocurridas en Túnel, a partir de diciembre de 2010, llevaron a la caída del dictador Ben Ali, después de 25 años al poder, y a las primeras elecciones libres en octubre de 2011. Y desde nuestra revolución, la revolución de la dignidad, comenzaron el movimiento de Primavera Árabe. Lo logramos en Armenia, con la campaña Toma un Paso, Rechaza la CED, donde decenas de miles de personas se manifestaron en las calles, y actuarán acciones de desobediencia civil, entre marzo y mayo de 2018, para reempedir la reelección de ser sardiana, al poder desde más de 10 años. Y con todos estos pueblos hermanos, compartimos la perseverancia y la energía para reclamar los derechos a la libertad. Y para tener la fuerza para lograr nuestras revoluciones de los pequeños pasos. Y para tener la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrán. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrán. A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán. Canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.